Pero sin tanto dudas, yo quiero que mi nombre, el nombre de mi equipo y todas las cosas quede limpio. A ver, dígame la verdad, ¿usted cogió el dinero? Espera, yo le cuento a mis familias en casa, puchan mi masa en usar las clavas al coche. Señoras y señores, nos encontramos en Cuenca en 121 motos y repuestas con nuestro gran amigo... Pedro Pablo. Eso es, póngase más alegre, más alegre. Y hoy día, queridos amigos, estamos aquí, el señor Tito Pauta también está al fondo, está haciendo algunas cosas y hoy vamos a comprar un casco para uno de nuestros seguidores. Nos habían escrito los papitos de este niño y queremos darle una hermosa sorpresa, así que mi estimado Tito, un gustazo saludarte, ñaño. Sospechoso, ¿no les parece? ¿Qué te dijo? ¿Cómo vas? ¿Menas tardes? Pedro Pablo. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. ¿Vienes a reforzarte? Claro. No, 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 no. No, no es para él, es para un niño, un seguidor de nosotros que los papás nos escriben. No, no, no. Nos pidieron y queremos darle esa sorpresa al mangueros. Ah, ya, me encantado, subamos a ver. Ya, 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 ya. Ahí, deje, ahí, deje nomás porque ahorita vamos a ir a ver el casco. Vamos, muchachitos. Como ustedes podrán ver, aquí es donde están todos los cascos. Y bueno, ya estamos aquí donde están los cascos. ¿Usted qué casco sugiere, Pedro Pablo, que sea bueno para comprar para el niñito que necesitamos? ¡10! Es un niño de 10 años. ¿Ah, ya? Sí. ¿Qué casco nos sugieres, Tito? Es un niño de 10 años el que... ¿Qué tanto será medio la cabecita? ¿Qué será? ¿Pequeña, grande? Bueno, ahí sí no sé, pero... Bueno, pues si es 10 años, más o menos estamos hablando de una talla normal, más o menos. ¿Ya? Sería un más o menos S. ¿Ya? ¿Y en qué precio sale, Pedro Pablo? Es el 749.99 normal. Ya, ya. Es un casco Fly modelo de 1.24, pero ya sabes que a ti... Buen descuento, amigo. Ya. ¿Le gustó a usted, Pedro Pablo? Póngase para ver, solo para... ¿Qué tal este para regalar? Ahí está, pues. Sí. Sí, le da. Casco liviano, cómodo. Pero niño, 10 años yo creo que sí. Sí, yo creo que sí está. Sí, sí, es que le iba a tener un... Producción, ¿qué dice de este casco? ¿Estará bien? ¿Para el niño? Sí, para el niño. Sí, está bonito. A ver, una vueltita. Es un casco, como digo, es un casco liviano, cómodo, tiene todas las certificaciones. Muy bien. Sobre todo tiene que ser siempre cómodo y con todas las protecciones que tiene. ¿Pero qué? ¿Nos das en caja esto? Sí. Sí. Ya ahorita tenemos descuento para... Ya, mis rey. Para el saco que puedo dejar. Ay, ajá. Ya, debole. ¿Está la ajo esta? Sí. ¿Qué tal? ¿Sí le parece? ¿Le gustó el casco, peor po? Claro, está lindo. Ah, sí. Muerde el cielo. Está bonito. Chévere. Ya, pues, no se diga más. Chévere. ¿Qué? Eh, lo que ya está... ¿Qué? ¿No quiere quedar los billetes, señor? ¿Lo vieron ustedes? ¿Qué cosa? ¿No quiere quedar los billetes sin ahorita que eso no? No, pues, miro, yo no he visto nada. Si contigo estamos subiendo, pues, a ver el casco. ¿De qué? ¿Usted vea tal vez algún billete? No. No, es que no. ¿Y qué está buscando? No sé si no ha visto nada. No, ya me he visto. No, 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 miro. No, no, yo no he visto. No, no, yo no he visto. Aquí dejó los billetes sin ahorita. No sé. No, pero es que nosotros no, 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 no hemos visto, no. Y yo me he alcanzado, sí. Usted, usted subía... No, pues, yo subí con Pedro Palos. Claro, sí. Claro. ¿Vos subiste al último? No, 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 no guardaste en otro lado, mi esposo. No, 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 yo puse aquí. Los bolsillos, vete vos. ¿En serio? Es que hay que dejar los billetes. Los bolsillos. Son los billetes sin ahorita. O sea, ¿qué me estás diciendo? No, 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 no. O sea, no, ahora me pregunto porque yo dejé aquí a Ulta. Pues ya te estoy diciendo... Pero usted está diciendo que se busque los bolsillos. O sea, me estás como que inculpando de algo que no he hecho. No puede perder. No puede perder. Aquí nunca se pierde nada. Pero entonces ve tus cámaras. O sea, vos tienes cámaras y todas las cosas. Previsa. Si me toca volver las cámaras y es un proceso. Estás revisando las cámaras. Si tanto dudas, o sea, yo ahí sí te digo, con todo el respeto al mundo. Pero si tanto dudas, yo quiero que mi nombre, el nombre de mi equipo y todas las cosas quede limpio. Pero ñañito, o sea, busca donde vos quieras. Busca. Ahí está. Ahí busca. O sea, búscanos a nosotros mismos. Pero eso sí también, o sea, sí me deja mucho que desear tu amistad. Perdóname. No, no, es que tal vez quiero que me entiendas si me cojas en ningún lugar. Si yo dejo dinero aquí, es que nunca se pierde. Pero entonces ve tus cámaras, pues, hermano. Ve tus cámaras. ¿Qué quieres que haga? Que se revisa solo a mi mujer, pero ella no sé qué es ese problema. Pero... 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 Qué bestia, qué lios. Dale, dale, dale tu cartera, Anita, también, para que revise todo. Ya que se me imagina también. El hecho de buscarnos, ya nos dices, o sea, que estamos en tu propio local, pues, hermano. No, pues. Ahí revisa el bolso de Anita Luego que revise el de Pedro Pablo Es de Pedro Pablo Dale, dale a Belito para que busque A ver Dale, vamos Sí, sí, vamos Sí, sí, vamos ¿A qué? Eje ¿Pasa dos billetes que nos envió? Pero yo, ¿cómo, cómo, cómo va a entrar ahí? ¿Cómo va a entrar? ¿Qué sé yo? ¿Qué vos billetes que nos envió aquí? ¿Vos te digo, no sé? Mi bolsillo no hayas puesto en mi bolsillo Digamos, en mi mochila Pero Abelito, Abelito, ¿cómo? Si yo estoy yendo a ver el casco Mejor usted explíqueme ¿Qué hace esa plata en su mochila? ¿Pero cómo, quién fue? Nada, nada Yo estoy yéndome con usted y Tito Estamos yendo a ver el casco Abelito, ¿cómo asoma el dinero en su mochila? Nada, nada Yo me pensé No, no hay besos también A ese Abelito Pero, ¿y entonces cómo la plata asoma Vuelta en su mochila? Ya, ¿verdad? Yo no hay besos Si claro, me ha alcanzado a ver el abelito ¿Quién puso? ¿Alguien pone? Pero mire, o sea Dese cuenta Abelito Tito, miren la cara que tiene y todo Mire cómo está pensando a nosotros Que nosotros le estamos 200 dólares Yo no me había visto Si que era Abelito ¿Cómo adentras ahí en mi bolsillo? Digamos, en el mochila Ya, dígame la verdad ¿Usted cogía? ¿Usted guardó y eso? No, no, no Y no hay ni Me ha alcanzado a ver También si que era Abelito Y para que apareciera ahí ¿Quién? No sé Yo no, por mí No, no, no Eso no Yo no hay puesto nada Ni hay visto Es el mochila estaba allá Y tú dijiste Ven a traer Sí, pero para agranar Y después ya vi que No, no, o sea No, para qué vamos a No sé Usted, Abelito A ver, dígame la verdad ¿Usted cogió el dinero? No, no Por eso no digo Ya, no Abelito, la verdad ¿Usted cogió el dinero? No Yo no hay poquita ¿Y cómo aparece? Yo subo Dejo la plata aquí ¿No vende? ¿Cómo me quedo allá Viva viendo la plata de esta? Se obra dos Mucho más A ver, aquí El tío se obra pasado Para ese Te dejo que traiga Mucha más para acá Y yo estaba allá Sí, sí, pero es que Es que yo no pensé Pues que yo no pensé Es que yo no dudo De mi gente Pero Pero es que Abelito O sea, el dinero Asoma en su mochila Quiere decir Que usted cogió Pues No mismo digo yo Puedo Forarme Nada, nada Yo Ni siquiera He visto Bellete ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a entrar en bochila? Yo les considero Mis amigos Con Giovanni Y todo O sea, siempre Pero Pero es que no te estoy haciendo Yo Esa es la mochila De Pedro Pablo Si algo tienes que echar La culpa es a él Esa es mi mochila ¿Quién puso? No sé Yo aquí ¿Qué rato voy a coger? Está en su mochila Abelito Está en su mochila Claro, claro Es mío Pero ¿Quién pone? Yo qué va a poner Entonces ya Pogiendo la plata Yo me salía Para afuera ¿Cómo va a ser eso? A mí no me gusta nada Mientras de situación Así, completamente nada Sabes que siempre Te da la confianza Todo Pero Para pasar en este humano Estamos entregados Mucho Perfectamente Pueden hacer ver Hacer alguna cosa Pero yo no salgo Pero vean las cámaras Claro A ver si hay puesto yo Yo nunca No he visto Lleguen Visto Ven No, pues en este caso Tengo que hablar directamente Con Dios Porque eso no puede estar pasando No, no, sí Yo ya te entiendo Si Vengan a hacer meses O sea Para nada No se disfruta Para mí Si Si no hubiera reclamado Esto Ahí hubiera ido Este Belito Ahí hubiera ido cargando Abelito Usted Usted Necesita plata Tal vez Porque usted Gana sueldo Dígame La verdad Si usted Usted Guardó Dígame Para no pasar Más vergüenza Con Contito Nada 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 Furo Yo qué Me he alcanzado Ver también Se que era Belito Yo Ni he visto Se que era Y no me la he vendido Muchera Como mis hijos Dicen Ven traen Muchera acá Pero alguien Poneo Pero yo no Yo no ¿Quién va a poner a Belito? No sé El fuego Aparece la plata Ya No sabes qué Yo no puedo aceptar Tampoco No sé Si ya te entiendes No está bien No pues si Mejor en todo caso Si es que Si es que tienes No sé Que llamar a la policía Alguna cosa Para que hagas investigación No sé O sea Nosotros vamos a quedar aquí Y eso Para que O sea No puede ser así Yo no No lo coge Abelito Yo ya le estoy diciendo Si es que usted Tiene la culpa De algo Usted ha cogido Usted aguanta ¿Cómo voy a aguantar Si yo Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera No puedo aceptar Eso Yo no puedo aceptar Esa clase De cosas No no Yo te entiendo Sabe que Abelito Vaya vaya Siéntese allá Y esperemos Llama a la policía Si necesitas Ya vaya vaya Con su bolso Para allá Y eso Yo no tengo miedo Estoy recogiendo yo Para Pero dése cuenta En la que estamos Vaya 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 Para allá Para eso Vaya para allá Y espera No Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Para que Para que Muchas veces Hacen una trampa Nomás Pucha Verá Yo le cuento A mi familia En casa Pucha Ni más No sale a trabajar Contigo Ni más Claro Me voy a decir ¿Y qué me va a pegar Entonces por eso Así hace Por eso Me va a pegar Ay que pegue Ya pues Entonces vamos afuera ¿A que se me va a pegar Vamos afuera Pues ya Camine Pero afuera Camine pues Camine Eso te voy a pegar Yo Entonces ¿A quién me va a traer? Eso aquí Esta la plata Venga Venga Pedro Pablo No Mira No hay ni como Sentarlo aquí Creo Si aguantará Venga Ven Siguete ahí Ya ¿A qué van? No Pedro Pablo Verá Ahí está Tito Esto es una broma Que nosotros Ya planificamos Con Tito Con la gente De él Verá Yo me he de contar Para mi familia ¿Por qué van a hacer? No es una Por eso A mí a eso No sé qué Yo le cuento Verás Así me Cuénteles Cuénteles Para darle yo una mucho No no Es solo una bromita Pedro Pablo No 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 se preocupa Pero 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 No tranquilo Pero a mí me hace Eso Temlar Ya de dicho Me hacen Hacen ¿Quieres un vaso luego? ¿Ya te hacen orinar? No orinar No Ya está respirando profundo Ya No No Ya está apoyada Yo me voy No 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 Yo no No Sobre Yo Haciendo Hulpa Nada 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 Pero si se sintió Un poquito mal Que le digan Claro Yo no voy a Y yo Lo mismo Ni en la casa Entonces O sea No me voy a coger Largo Y ahí se hace Me gusta No 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 Usted ya sabemos Que es una persona Muy honrada Muy honesta Y gracias por su honradez Mejor No Es una bromita De la vez Que le hicimos Con Tito O sea Yo ¿Qué horas Voy a coger? ¿Qué rato? Yo Dele Dele Duro A él Porque Él fue el de la idea Él fue el de la idea No Eso también Ay No No Será Me hace El video Ay Yo dije Ya O sea Yo no ¿Qué? Ah La No No Me hace Cargo ¿Qué pasa Tú Dujen Tú No Me hace No Mil disculpas Queridos amigos Amigas Pero estamos Aquí En el canal De nuestro gran Amigo Tito Pauten 121 Motos Y repuestos O sea Solo Los mejores Repuestos Originales Para motos ¿No? ¿Sí o no? Hay acá Número Uno Dijo Número Uno 100% Repuestos Originales Aquí en la Moyo Bamba Y Circunvalación Sur Visítenos aquí en la ciudad de Cuenca Porque aquí Y si encuentra dinero aquí Aquí mismo se queda ¿Sí o no Pedro Pau? Claro Ahí sí revisamos las cámaras No te he enojado No te he enojado Mi guagua No te he enojado No te he enojado Y una pregunta ¿Y tú escondiste la pata? ¿Sí o no? Que respondan ¿No es cierto? Claro Sí Habla No te he enojado No te he enojado ¿Qué? Ami Hacese Amar Hacese 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 ¿No? Usted quiere pelear ¿No? ¿No es cierto? Sáquese la chapa Vete El apuñe No Mi una peli ¡Hajajajaja!